¿Dónde estamos? Esto no es un secuestro Paramos acá a preguntar la dirección a la casa de Ortega Nada más ¿Qué querés con Ortega? Íbamos a robarle a Ortega Brillante, mi amor, brillante Seguí diciendo todo lo que íbamos a hacer Abrí la puerta ¡Abrí! 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 ¡Deja de mierda! ¡Abrí! ¿Qué mirás? ¿No te dije que te ataras? Sí ¿Y qué esperas? ¡Que me apunte! ¿Es barba? ¿Los escuché? Por fin ¿Me desatá? Me dijeron exactamente los pasos a seguir ¿Yo? Pero me elegí Señora, cierre la puerta ¡Qué va a ser real! ¡Guardos, no te veas! 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 ¡Híj...! Dicen que la vida te pasa por delante del juego.